Los recuerdos son hermosos Cuando alimentan el alma y fortalecen el corazón La vida se hace eterna Cuando aún vivimos en la tierra que nos vio nacer ¡Cómo te amo, Región La Libertad! Quiero recordar tu pasado con campos fértiles y hombres de bien Que no se comparan con estos tiempos donde reina la perversión ¡Qué pena por mi patria que no pone solución! ¡Que quita el necesitado y que premia la corrupción! Pero hoy estamos de fiesta Por tu homenaje, mi Región La Libertad Son 200 años de tu independencia Y brillas con 12 provincias En la gesta libertadora Como láser de superación Saquen todos sus pañuelos Y bailemos la marinera Al son de guitarras, palmas y cajón Brindemos con la chichimoche Después del ceviche picante Las cecinas y el baile tón Tu belleza es radiante Por dones que te ha dado Dios Tienes complejos arqueológicos La guaca del sol y la luna Las viejas ruinas de Chanchan ¿Cómo olvidar Huanchaco? El cerro Chepén Y Vía Crucis Para rematar La Plaza Trujillana Con la Estatua de la Libertad Sánchez, Carrión y Santiago Tus provincias orgullo de patrimonio cultural Con danzas de padios E incas Eres tierra sin igual Arriba Colosal Marca Guamachuco Y la tierra de Vallejo Con agua termal Me siento un gran poeta Al dedicarte mis versos con emoción Te expreso gratitud sincera Por ser parte de mi nación Tú estás bendecida por Dios Y por la reina de la paz De la provincia de Otusco Capital de la fe Pido aplausos y arengas Para la Región La Libertad Por celebrar sus 200 años De independencia Y prosperidad ¡Tú puedes ver el edad considerar que el señor de Vallejo Gracias por ver el video.